Bueno, pues ha finalizado la serie revelación de Marvel de este 2024. Con permiso de X-Men 97, tenéis vídeo aquí. Seguro que ya sabéis de qué serie estamos hablando porque obviamente habéis entrado al vídeo viendo una miniatura y leyéndoos el titulito. Así que sí, vamos a hablar de Agatha. ¿Quién sí no? A ver, vamos a hacer un vídeo un poco diferente a los demás youtubers que hablan de esta serie. Vamos a estructurarlo en dos partes. En el primer lugar, vamos a hablar de cómo en esta serie se ha tratado la psicología, la superación de los traumas y cómo los problemas que tenían cada bruja se han podido superar gracias a diferentes pruebas. Después os daremos nuestra más sincera opinión al respecto de la serie y de su final y de si nos ha gustado o no nos ha gustado. Si queréis más detalles sobre easter eggs o referencias a películas o tal, os invitamos a que os paséis por el canal de Street Marvel y veáis los debatazos en los que hemos participado cada jueves y entre todo el grupo, todo nuestro aquelarre, os desgranamos capítulo a capítulo. También tenéis, por todo el vasto YouTube, pues un montón de vídeos que recopilan 12.000 easter eggs por capítulo, si es lo que estáis buscando. Pero nosotros aquí nos hemos querido centrar en algo diferente. Exactamente. Pero, muchachos, bombonas, bombones, no vamos bien vestidos para la ocasión. No. Leire, ¿una vueltecita? Una vueltecita. Venga, ¡vamos a la magia! Las tinieblas hoy despiertan. Ahora que ya estamos más adecuados para hablar de esta gran serie, empecemos. Bienvenidas, bombonas y bombones, a vuestro aquelarre. Larga, yerma y cruel nuestra senda es. Como ya os hemos dicho, hay un montón de vídeos y habrán seguramente más vídeos en los que estarán hablando de todas las referencias a brujas que hay. Porque, evidentemente, el sendero está inspirado en, como ya sabemos en este último episodio, lo creó Billy. Y está inspirado en todas sus referencias, todas las referencias que él tenía en su habitación. Tanto el mago de Oz, películas de terror, incluso series de señoras y un cuadro que tenía colgado en la habitación. Pero, como todos esos easter eggs y todas esas cosas no las queremos contar. Mira, lo único que queremos contar es una teoría que tiene Leire con respecto a el por qué la serie inicia de una manera que es muy parecida a Wanda. En visión, a Wanda visión. Sí, bueno, yo aquí tengo la teoría, o la fumada de porro, como lo queráis llamar, que el cambio de chip que tiene Agatha dentro del delirio hechizo que le echó Wanda, es que lo que le pasa a Wanda en la película de Doctor Strange Multiverse of Madness, le afecta al hechizo, obviamente, porque Wanda, pues, no se sabe, muere, no muere. La cosa es que el hechizo se debilita y Agatha empieza, de repente, a ver una historia de true crime. Ella se pone el traje de detective y empieza a investigar la aparición de un cadáver junto a un río, que, casualidad, el cadáver es de una joven. Wanda máximo. Tiene los dedos oscuros como que ha usado el Dark Hole, incluso sale el mismo Dark Hole como que ha desaparecido, o ha sido destruido, que sale la escena de la biblioteca, que sale donde estaba el Dark Hole supuestamente puesto, pues sale todo quemado y destruido. Esto tiene su lógica también desde el punto de vista... Mira, si sois fans de animes como, por ejemplo, The One Piece, un poder de una akuma no mi o un poder de una bruja o un poder de la magia no deja de actuar hasta que esa bruja muere, o cae en coma o le debilitan. Por eso nosotros creemos que Wanda no está muerta porque el hechizo no desaparece, simplemente se debilita y cambia. El propio vecino, el vecino de Alao, el de los setos... El que siempre va en pata. Ese vecino ya dice, llevas como tres días rara, es decir, que Agatha se ha pasado tres años como una vecina normal, metida en el hechizo de Wanda, y en el momento en el que a Wanda le caen todas las piedras encima, entendemos que en ese momento se debilita un poco el hechizo, pero no desaparece. Y eso es lo que ocasiona que Billy, por ejemplo, o Wiccan, le pueda quitar el hechizo. Además, en el último episodio se dice, bueno, el último, último... El penúltimo, en el ocho. Agatha le dice a Billy... Bueno, Billy primero le dice a Agatha, no, yo te liberé del hechizo o tal o algo así. Y Agatha le dice, no, pero allanaste el camino. Lo que implica que a lo mejor intervino alguien más. No se sabe. O se debilitó mucho más y por eso, con la ayuda de Billy, pudo salir del hechizo de Wanda. Esta es nuestra teoría de por qué Wanda está viva, pero ahora vamos a pasar a lo que os hemos dicho en la introducción. Cada bruja y cada brujo, las cinco personas que salen, los cinco brujos que salen, tienen un trauma. Y estos traumas los van asumiendo y los van tratando en cada una de sus pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir introduciendo cada una de las brujas. Leire os va a explicar un poco, pues sobre todo porque las teorías las ha sacado sobre todo ella, os va a explicar un poco lo que es el trauma y por qué lo... Cómo va la prueba y por qué lo están superando. Y luego, pues le añadiremos algunas cosas. Para luego ya al final del vídeo daros nuestra opinión sobre esta serie, ¿vale? Lo que hemos dicho, hemos estado en los debates de Street Marvel y si queréis saber nuestra opinión y los easter eggs y todas las cosas que hemos sacado, podéis ir allí a verlos. Pero ahora, vamos a darle. Y vamos a empezar con no la primera bruja que hace una prueba, sino con la primera bruja que es Alice Wu. La que yo llamaba la china. Y diréis, ¿por qué empiezan por Alice? Porque Alice es la primera que supera su trauma. ¿De acuerdo? Y es que Alice, su familia, todas las mujeres de su familia, sufren una maldición y todas mueren. En la prueba, lo que tiene que hacer Alice es enfrentarse a un trauma generacional. Y diréis, ¿qué es un trauma generacional? Pues le iros lo explica. Pues bueno, una de los familiares de la línea ascendiente de Alice sufrió algún tipo de trauma o una guerra o una persecución, tipo caza de brujas, que sería lo más lógico en este contexto. Puede ser cualquier brutalidad que os imaginéis, ¿vale? Porque hay cosas que no se pueden decir aquí para que YouTube luego no nos... De un ostión. Exactamente. ¿Y qué pasa con eso? Que inconscientemente se pasa de generación en generación. Y diréis, ¿y cómo se pasa esto? Bueno, se va integrando... En la crianza, eso es. En la personalidad del ser que tú crías, le vas inculcando tus miedos y tus creencias. Por lo tanto, la otra persona, sin darse cuenta, pues va creyéndose que, como le pasa a Alice, que ella es la culpable de que le pasen ciertas cosas, que es víctima... O sea, que es víctima, no que es la culpable y no la víctima. Entonces, como se suelen afrontar este tipo de... Superar este tipo de traumas, es afrontándolos directamente. ¿Qué es lo que hace Alice en su canción? Que enfrenta directamente a una maldición encarnada. Digamos que le han puesto físicamente la representación... Un demonio ahí delante. Y le tiene que plantar cara y no acobardarse, sino tirar para adelante y afrontarlo. Y de esa manera, ella crece, supera y recupera su poder. Con Alice, creo que ya ha quedado claro que ha sido su trauma generacional, lo supera y recupera sus poderes. Y el trauma está superado. Primera bruja... Y por eso puede ser luego la protectora. Eso es. Primera bruja que supera su trauma. Con la segunda bruja que vamos a ir va a ser con Lilia Calderu, que nos dio uno de los mejores episodios que hayamos visto nosotros en Marvel Televisión. Nos emocionó, a mí me encantó ese episodio. Me hizo sentirme hasta feliz de que por fin la señora, la Calderu, la vieja, fuese capaz de entrar en aceptar su don y aceptar su poder. Y Leire, que es la experta en esto, o más experta que yo, os va a contar cuál es el trauma que tenía y cómo lo supera. A ver, aparte de que el episodio es totalmente mago de Oz y brujas de Disney, que me parece fantástico todas las alegorías que se hacen ahí de Maléfica, la bruja malvada del oeste, Glenda, la bruja de Blancanieves. Pero vamos a por... Glenda es la bruja blanca, ¿eh? La bruja buena. La bruja buena. De... De mago de Oz. De mago de Oz. Que es Lilia. Eso es. ¿Y qué le pasa a Lilia? Diréis, ¿no tiene ningún trauma? Bueno, a ver. Lilia tiene la capacidad de ver. Tanto el presente como el pasado, ella viaja por el tiempo. ¿Qué le sucede? Que en una de esas visiones, hace muchos, muchos años, porque sabemos que es la bruja más antigua del aquelarre, la más vieja, ve la muerte de su aquelarre y no puede evitarla. Porque, claro, la muerte es inevitable. ¿Qué pasa? Dicéis, bueno, tampoco... Soy inevitable. Tampoco es muy heavy. Y es verdad. Dicéis, bueno, tampoco es muy heavy. Ya, pero es que esta señora tiene visiones e imaginados las visiones premonitorias que puede tener de todas las colegas que conoce que hayan sido perseguidas en una caza de brujas y hayan sido brutalmente asesinadas en... En hogueras, cortándolas, en damas de hierro, en mi y una forma. Por lo tanto, yo creo que lo del aquelarre para ella es como un... La gota que colma el vaso y ella reniega ya de su don. Ella dice que ya no quiere ni tener un aquelarre, ni quiere ver absolutamente nada. Se aísla totalmente del mundo y... ¿qué hace? Reprime sus poderes. Porque, claro, ella no quiere ver. Conscientemente no quiere hacerlo. ¿Qué sucede? Pues sucede un poco como las personas que sufren estrés postraumático que tienen en ocasiones lo que se llaman regresiones, que es que vuelven a ciertos momentos de su pasado de manera inconsciente, es involuntaria. Y además... Pequeño apunte. Esta mujer, teniendo la diferencia con el estrés postraumático que lo podréis ver en películas como Nacido el 4 de Julio, que es cuando de repente igual escuchan una aspiradora o escuchan un ruido de tiros y de repente se ven en la trinchera. Esta mujer es que lo que ve es de futuro pasado presente. Lo que pasa es que ella lo intenta guardar y como lo intenta guardar, no lo controla. Explota. Explota, eso es. Y sale cuando no lo debe salir. Vamos, no tiene sentido, ni siquiera ella lo entiende, ni siquiera ella es consciente de que le ha pasado eso, porque no tiene recuerdo. Es como se ausenta, va al pasado o al futuro, lo ve y aparece. Y por eso es cuando ella consigue reconciliarse con, vamos a decir, el ciclo de la vida, con la muerte, decir, ya está, es verdad, no lo puedo evitar. Yo lo que tengo que hacer es simplemente viajar, ver y seguir adelante. Y lo que sea. Cuando se reconcilia con esa parte y se acepta a sí misma y acepta el don que tiene, es cuando ella consigue ordenar todo el flujo de pensamientos, de visiones, vamos a decir, mejor que pensamientos, de las visiones que tiene y comprende lo que está pasando. Porque ella es la primera que desde que coge la mano de William sabe perfectamente cuál es el futuro que le espera. Por eso le pone el sello, porque pretende ganarle tiempo. Otra de las cosas que molan mucho en el episodio de Lilia es que Lilia, siendo la bruja buena, la bruja blanca del mago de Oz, le da a cada una ciertas cosas. A Billy le da su grimorio. El grimorio a Billy es un poco como el cerebro al hombre de Ojalá, al espantapájaros, ¿no? ¿Es el espantapájaros? Al espantapájaros. Al espantapájaros. Luego tenemos a Agatha, que sería un poco, echándonos un porro, ¿vale? Sería un poco Dorothy, cuando le dice, cuando te llamen cobarde, agáchate. Pues es un poco como cuando Glenda le da zapatos rojos y le dice, cuando quieras volver a casa, junta los talones, ¿no? Algo así, parecido. Y luego está Jen, a quien, mediante la relación que van forjando a lo largo de la senda, le da corazón, porque si recordamos bien, Jen al principio era súper egoísta, solo miraba por ella, no quería trabajar en equipo, ella no salía del círculo protector en la prueba de Alice porque era una cagona, no le daba la gana, y en este, ella quiere y se preocupa por Lilia y le dice que pase ella primero y Lilia le dice, no, no, vete tú, yo me tengo que quedar. Y hablando de Jen, ya vamos a pasar a la tercera, a la, es la primera prueba porque Jen hace la primera prueba, pero la que, en la primera prueba, Jen no llega a superar su trauma. ¿Qué trauma es el que tiene Jen? A ver, esto es tal vez el que más cogido con pinzas pueda estar para vosotros, ¿vale? Recordemos que Jen era una sanadora que era obstetra, ¿vale? Se dedicaba a traer niños al mundo. Por aquel entonces, que eran los años 20, ella se va a Boston a ejercer. ¿Qué pasa? Que está en un mundo muy elitista y académico que solo es para hombres y ella es una mujer y encima es muy buena por el don que tiene, por los atributos que tiene y pues sucede que le hacen bullying sus compañeros de... Moving, all the people moving. Bueno, es verdad, moving, bullying no, moving, perdón. Y en este episodio, en el penúltimo episodio, en el 8, descubrimos que los tíos estos acuden a Agatha y Agatha, sin saber a quién, pero bueno, aunque lo hubiese sabido, creo que lo hubiese hecho igual porque era pasta, le quita los poderes. Pero bueno, en la primera prueba lo que se constata es que Yen, sin tener sus poderes, es poderosa porque sigue pudiendo hacer pociones e incluso es capaz de curar a Billy sin su magia. Con agua y luz de luna. Con lo del tema de sin su magia, a lo que vamos es que ya en este penúltimo capítulo, en el capítulo 8, es cuando de verdad Yen vuelve a tratar del todo su trauma y se da cuenta de que no le habían de que no le habían directamente quitado nada. Es un poco como lo que estábamos hablando del moving y del bullying. O sea, la manera de enfrentarse a él es enfrentarse a él. Y se enfrenta a Agatha y se da cuenta de que ella es más fuerte que Agatha. Se da cuenta de que el poder no lo tiene que pedir, no lo tiene que recuperar, lo tiene que coger y ya está porque es suyo, porque está ahí. Que es cuando le dice tú no me haces nada, tú no me vales nada. Tú no tienes nada. Tú no tienes nada, tú no tienes nada, tú no tienes nada. Y al final se da cuenta de que ella, que el moving lo que te hace es machacarte la identidad, machacarte la autoestima, lo que hace es en base a eso recupera su autoestima, recupera sus poderes y por eso sale fuera del ex. Porque es la única, es la única que realmente cumple con todos los requisitos del sendero y Billy inconscientemente la saca porque dice ya está, ha recuperado lo que venía, lo que le faltaba, lo que venía a buscar y se va fuera. Y lo gracioso es que cuando le dice a Agatha tú no tienes nada, ¿no? Y la agarra así en plan, Agatha se ríe porque Agatha en realidad, como ya se sabe todo el percal desde el principio pero la cabrona nos ha mentido descaradamente, ella está en toda la serie diciéndole a Yen que ella es poderosa porque la zarandela dice pero Yen espabila no se queda ella sabe perfectamente sabe que Yen es poderosa porque en principio los poderes se los había quitado Agatha. Bueno, pero ella no sabía quién se los había quitado. Vamos con Billy que aunque Billy sea el para mí el verdadero protagonista de la serie Billy creo, creemos que el trauma que llega a tener es el que no sabe quién es. O sea, no tiene una identidad. Digamos que a ver Billy fue creado vivió cuatro días en cuatro días llegó a tener diez años la única relación que tenía era con Agatha que era su cuidadora a veces con Wanda con Visión y con su hermano Tommy que es con el que de verdad ha estado viviendo porque es un poco la relación que puedes tener con tus hermanos o con tus primos si te has criado con ellos. Entonces, claro, Billy de repente aparece en un cuerpo más mayor sin tener nada y tiene que ir forjando su propia identidad. Tiene que descubrir quién es. Por eso no llega a ser nadie. O sea, no es nadie hasta que por fin en este capítulo Agatha le ayuda a recuperar sus recuerdos recuperar su alma vamos a decir yo voy a llamarlo su alma voy a recuperar su identidad que es al fin de cuentas se trata de Billy de Billy Maximoff ¿por qué? Porque aunque estuviese bloqueado y no tuviese esos recuerdos gracias a Agatha consigue llegar a esos recuerdos. Además cuando se pone con Agatha le dice pero vamos a hacer lo que has venido a hacer aquí que es encontrar a Tommy claro a mí me ha parecido curioso porque Tommy no existe en ningún sitio ha dicho Tommy no está aquí Tommy no es como tú tal entonces tienes que buscarlo en tu mente ha hecho un poco lo mismo que Wanda hizo cuando los creó a ellos Tommy ha traído a o sea Tommy Billy ha traído a Tommy de su imaginación vamos a decirlo así de sus recuerdos y lo ha metido en el cuerpo de un chaval que acaba de fallecer que lo ve en el momento que el chaval fallece porque se ahoga es que es brutal que hace lo mismo que su madre hace lo mismo en cuanto al Alex hace el el sendero Wanda Wanda crea a sus hijos de su imaginación y él trae a su hermano que lo escucha en su cabeza porque no existe en ninguna parte y lo mete en un cuerpo yo creo que sí que relativamente existe porque ha tenido varios días para crear cierta personalidad aunque los ha creado Wanda y bueno al final yo creo que ese recuerdo y esa cosa que está en la mente al final lo acaba metiendo en el cuerpo de alguien que está muy bien vale pero es un recuerdo sí a ver en principio sí pero Billy es lo mismo no pero Billy tiene la habilidad tenía bueno tuvo la habilidad de meterse en un cuerpo por sí mismo pero Tommy no claro a Tommy lo tiene que poner Billy porque Tommy no puede hacerlo porque los poderes de Tommy no son esos entonces claro Tommy en sí no es que sea un alma que esté vagando por el mundo esté en otra dimensión no 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 está en los recuerdos que tiene Billy por eso le oye constantemente es un poco lo que nosotros creemos vale cada uno aquí cree lo que le da la gana y una cosa curiosa que tiene Billy que se parece mucho a Agatha y a su madre es en cuanto al tema que tratan mucho de es malo o no es malo no es como todo son circunstancias Billy se machaca porque sí ha creado un sendero y en ese sendero ha muerto gente ha muerto gente haciendo lo que en sí deberían de hacer ¿no? o sea no morirse pero bueno Alice ha superado su trauma y se ha convertido en la protectora y ha muerto protegiendo a alguien Lilia ha aceptado su destino y sus poderes Lilia se ha reorganizado y se ha sacrificado por un aquelarre estando ya dentro de un aquelarre que era lo que siempre le había faltado y ha muerto así para protegerlos porque sabemos que se ha cargado a las siete de sale igual la que más penita da es la señora Hart pero se ha reunido con su marido así que we love you señora Hart pero oye estás mejor ahí entonces es un poco bueno es como Agatha Agatha es villana del todo no aquí hemos visto que Agatha es un tipo de antihéroe bastante gris oscuro por sus circunstancias que tampoco sabemos mucho pero bueno para mí háblanos del trauma de Agatha para mí es como un antihéroina vamos a decirlo así Agatha vale ya nace con el San Benito que su madre dice que la tenía que haber matado porque sabía que era mala pero di la palabra técnica di la palabra técnica efecto el efecto pigmalión vamos toma palabra técnica la pondré aquí para que la leáis no es un trauma vale el efecto pigmalión o profecía autocumplida quiere decir que cuando por ejemplo dices me va a salir mal un examen voy a suspender voy a suspender y vas con esa idea probablemente si la cagues y mucho y suspendas el examen porque tienes un pensamiento ahí que te está impidiendo pues ir tranquilamente a hacer las cosas con Agatha que pasa que nace y le dicen desde que es un bebé una criatura ahí que está vacía quiere decir que no tiene nada dentro lo va a ir cogiendo con los años le dicen que es mala 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 y además tiene un poder muy curioso que es que ella absorbe magia de los demás absorbe poder nuestra teoría es que que Agatha no tiene magia no es que no tenga magia sí que la tiene pero se hace más fuerte a base de a base de robar a base de robar es decir si habrá otras brujas que yo que sé imagínate si Superman fuese una bruja sería cargándose al sol pues Agatha sus poderes solo los consigue a través de chupar los poderes de otra persona se hace fuerte o es capaz de ir viviendo tantos años porque se va alimentando de los poderes vitales de otra digo vitales porque las deja secas o sea no deja una con vida las las absorbe totalmente y al final claro si a ti te dicen que eres mala no sabemos si la madre es que ha visto qué tipo de poderes tiene y luego lo corrobora porque al final la madre muere a manos de Agatha pero también porque la madre se quería cepillar a Agatha aquí es donde nosotros lo que pensamos es que el trauma que ha sufrido Agatha es que por parte de su madre le ha machacado le ha maltratado ha sufrido abusos en la infancia y eso es y uno de las maneras de autodefenderse de la gente que ha sufrido en la infancia es atacar entonces al final la defensa de Agatha que es defenderse ante ataques es atacar y coger esos ataques y que le hagan fuerte por eso Agatha no hace daño a nadie si no le hacen daño es decir esa condición ese condicionante es muy parecido con respecto a gente que ha sufrido en la infancia con algunas personas algunos tipos de y Agatha en sí es la única o de las bueno es una de las de las únicas que no acaba de tratar su trauma no no lo descubrimos sabemos lo que es pero como al final se convierte en fantasma en un fantasma de la fuerza o se convierte en un fantasma porque en todas las historias de fantasmas en todos en los cazafantasmas en todos lados o sea cualquier historia de fantasmas en Casper que tú tengas en la historia se dice que los fantasmas son seres que se han dejado algo aquí y ella que se ha dejado ella tiene que aceptar la muerte de su hijo y no la acepta es más es que ha tenido hasta una relación tóxica con la propia muerte bueno pero la relación yo creo que la relación con la muerte viene de antes o sea no han especificado nada no se intuye absolutamente nada pero la relación es de antes porque cuando ella está dando a luz en el bosque y aparece Río ya le conocen ya se conocen ya han tenido o sea previo a eso ya han tenido una relación y y ahí es cuando la cosa se tuerce totalmente para ellas porque claro el niño el bebé debe nacer muerto pero pues Río le dice por ser tú te voy a hacer un favor que no se lo he hecho a nadie te voy a dar tiempo con tu hijo y claro ante eso la sensación que tenemos es de que Agatha va a cumplir lo que cumple lo que es ser la guía de Billy a forma de en forma de fantasma al final alcanza una forma física traslúcida que es muy parecida a la Agatha de los cómics y es la única o de las únicas sí yo creo que es la única que no acaba de superar su trauma porque no quiere no no lo quiere no quiere ella dice que no quiere ir al otro mundo se lo dice a Billy cuando Billy la intenta desterrar con el hechizo porque no está preparada para ver a su hijo todavía dice no estoy preparada para enfrentarme a mi hijo todavía no sabemos por qué le da miedo ir a reunirse con el chaval pero con Nicolás Scratch ella se niega a ir y prefiere quedarse con con Billy porque sí que tienen una relación un poco como de materno genial lo ha cogido un poco bajo su ala y dice bueno yo al chaval este en realidad lo quiere y y yo creo realmente que en la escena en la que vemos que aparece Billy ya con el traje los poderes y va a salvar a Agatha que él mismo le cede los poderes a Agatha cuando Agatha le dice que la que se sacrifica va a ser ella pero luego le hace la jugada yo creo de verdad que Agatha iba que la intención real era sacrificarse que es lo que hace al final pero bueno es un efecto que es como en plan yo eso lo entiendo que al final es como bueno venga voy a hacerlo pero va si no lo hago no pasa nada ¿sabes por qué? porque me he dado cuenta de un detalle Billy no es capaz de oír los pensamientos de Agatha nunca hasta el final que yo creo que es cuando Agatha le permite leerle la mente por eso le habla directamente y le dice lo del hijo y no sé qué y es cuando Agatha coge se da la vuelta y le da un beso a Río y acepta que la que tiene que irse es ella yo creo que sí que tiene algo con el chaval pues te lo compro te lo compro creo que tiene algo con el chaval porque siempre ha sido protectora con él cuando le clavaron el cuchillo el cristal le intenta salvar ella se preocupa y además es que le ha seguido la corriente desde el minuto uno porque ella sabía que el sendero era una estafa que se había inventado ella para aprovecharse para sacar poderes de otras brujas lerdas que era lo que quería hacer aquí también y de repente se encuentra que hoy va se ha abierto un sendero y es Billy el que entra primero y dice la tía ¿será posible? y la tía se calla y no le dice nada le sigue el rollo constantemente en plan bueno vamos a dejarle a ver qué hace bueno pues hasta aquí lo que os queríamos contar de la serie esta parte de la psicología y del tema de los traumas que creemos que han sufrido tanto las brujas como Billy y espero que os guste esta parte porque creo que es una cosa que yo de momento en todas las reviews que he visto no se la he visto decir a nadie y me parece que es algo muy importante vamos a pasar a daros muy rápidamente nuestra opinión personal de la serie ¿quieres empezar tú o empiezo yo? ya empiezo a ver yo lo que quiero decir de esta serie es que me parece si no la mejor la segunda mejor junto con Loki de Marvel es una serie que se nota que es una serie que no es una película cortada que está muy bien hecha que trata temas guays o sea Billy es el puto amo o sea tengo unas ganas de ver la siguiente parte de esta serie que me han dejado con un hype de ver a dónde coño va Billy buscando a Speed con su fantasma de fuerza de Agatha que es que me apetece verlo ya quiero los jóvenes vengadores ya a mí me ha parecido muy brutal me ha super flipado desde el minuto uno porque bueno a mí es que me gusta la salsa de este tipo de brujas y tal siempre he visto un montón de series del mismo estilo películas leo muchos libros también de temas brujeriles me gusta mucho cómo han enlazado cosas espirituales y vamos a decir de la wicca y tal y la han metido dentro del universo como algo supernatural dentro de de la relación entre las brujas y cómo se comunican con con el entorno me gusta un montón también cómo han tratado un montón de pues lo que os hemos dicho aquí un montón de problemas psicológicos que acarrea muchísima gente por diversos motivos existe y está ahí y lo han tratado de tal manera que está tan bien integrado durante la narración que no te das ni cuenta o sea puedes pasar por alto dices vale les pasan cosas y tal pero te puedes no fijar porque hay un montón de referencias de historias todas van creciendo todos van creciendo a lo largo del camino a Agatha le vemos que viene de WandaVision y es la mala y durante el proceso se le ve que es que que tiene sus circunstancias si ella ha tenido un motivo de ser así a mí lo de que digan que es una serie de lesbianas y de gays me parece una absoluta gilipollez porque no se le ha dado peso ni importancia ninguna o sea Río es la muerte y se ha enamorado de Agatha como en los cómics Thanos se enamora de la muerte y la muerte se enamora de Deadpool y la muerte además como es un ente cósmico me imagino que podrá adoptar la forma que le dé la santísima gana y después Lilia es un personaje que a todos nos ha llegado a la patata porque porque ha tenido una evolución y ha tenido también unos puntos cómicos tan buenos durante la serie que es realmente la muerte que más te afecta y dices el punto de dolor de la serie lo ha puesto Lilia y no lo ha puesto nadie más porque Agatha realmente vuelve a aparecer y va a seguir dando en la murga al pobre Billy de aquí hasta que Billy consiga quitársela de encima si queréis que os pongamos un pero yo te voy a poner un pero y es que el último capítulo al principio me ha sacado un poco de contexto porque es que acabas como fuerte y de repente pum te deja un poco tranquilo y es como una poscuela precuela no sé cómo es secuela es como una no sé cómo explicarlo es una precuela generar una precuela para la siguiente es como la escena poscréditos de este episodio ha sido el último pero yo creo que aunque yo creo que no sabían exactamente dónde poner esto y tal vez el mejor sitio donde lo tenía que haber puesto es al final es porque se hablaba constantemente del hijo de Agatha tenía peso porque Agatha le afectaba un montón a lo largo de la serie y no se sabía qué pasaba entonces le han dado la explicación y para mí creo que está estupendo de dónde saca después Agatha el tema del sendero que se lo inventa ella a costa de una canción que tiene con su hijo lo que sí se han fumado por completo es el tema del Darkhall y Agatha o sea se supone que no no el Darkhall primero el Darkhall lo tiene Agatha y claro ahí se decía al principio Jen decía no intercambió a su hijo por el Darkhall y todos le especulábamos no pues habrá intercambiado con Río el niño por el Darkhall te da igual y es una cosa que no se ha dicho porque como es posterior lo han dejado en plan mira aquí no vale nada lo hemos puesto y se acabó pero yo creo que está todo bien hilado muy muy chocante algunas cosas porque yo no esperaba que el sendero lo hubiese hecho Billy pero tiene todo el puñetero sentido del mundo una serie muy buena que nos ha encantado espero que os haya gustado este videazo que nos hemos cascado de casi 40 minutos que os guste que le deis like que lo compartáis que lo comentéis que veáis estas teorías y os deis cuenta de a ver si creéis que es verdad o que no es verdad que os haya gustado nuestros outfits y muchachos bombonas bombones esperamos vernos en el siguiente y iros a ver los debatazos de Street Marvel ¡Gracias!